Bueno mi gente, llego aquí al Burger King de las Piedras, donde vamos a coger la guagua chinchorreo y lo primero que me encuentro, mira, con mi pastor José Rodríguez y con Polo, el argentino perdido en Puerto Rico y estaban aquí desayunando, fíjate, me lo encontré, yo dije, estos cascos de viejo que hacen aquí metido y era el suegro y Polo, ay, viste, mala mía, pichín Nos vemos, adiós I guess I'll be on my way now You just give me a Que disfruta el chinchorreo No comas mucho que se hinchan No, no, yo no, ya no estoy más que hinchao Nos vemos suave por allá en San Nos vemos, nos vemos Que disfruten Llego aquí antes de las 9 y esta gente, mira, ahora es que llega a la otra cosa, mira con la millonera Y mira quien lleva aquí, el hombre fuerte del grupo, sin este, señora, como están Puedo verlo y vamos a gozar Vamos a ver Aquí está la nuera, mi nuera La muchachita, la muchachita de la sonrisa eterna, con sus tres citas, está de tres citas hoy Era para allá Y ahí está mi hermanito Raymond, que parece un cono de obras públicas Vaya Raymond, te veo lejos De los de Luma De los de Luma, que digas Bueno, aquí está, mira, llegaron los sándwiches que estamos esperando Y allá va el suegro, el suegro, yo lo pedía, cuídense por ahí El pastor Está Iván, saludando a Pichín Adiós, jefe Pichín, lo que ahí te fue rebase, un chinchorreo El suegro de los cuerdos Sí, yo lo conocí De Argentina De Argentina, de Mendoza De los Andes No es del Chaco No, no, no Del Chaco Mira, ahí está mi sobrina, Kechi Kechi Es temprano Es de mediodía Es de puertas, ahora ya es mediodía Salud Estefany, suave con los sándwiches Uno que no sea grande Mira, aquí está mi nieta Dios te bendiga Y me gusta que cuando Apacate la mano Mira lo que dice la mano El mollero tuyo Tria, güey, Félix Mira el sándwich El sándwich no es ciego No es ciego Míralo hoy Si los sándwiches Si la guagua está tan buena como los sándwiches Vamos a ir de lujo Porque esto es sándwich Mira Hay carne Y mira Este se equivocó en ese cerebro Este es del anuncio ¿Dónde están los sándwiches? Mira, ahí en el baúl ¿Qué baúl? ¿La tuya? Ahí está, Dalín Dale, que nadie lo come y todo Dale, hay agua Aquella de nosotros Esta no es esta Es aquella La que viene con los Calladitas No, porque esta viene muy prendida Esta guagua Mira para allá Este es nosotros metidos ahí Cuatro o cinco horas Ay, vine Mira Yo espero que no le bajen los cristales Pero mira que grande las ventanas Pero mira si el chofer está como un dron Esto es como un dron Un dron Esta vía la está guiando desde la casa Yo van y mira ese chaval Mira, que la está guiando Que viene detrás Ay, vine Bueno, llegó nuestra guagua Miren que hermoso de guagua Miren, que la está guagua Y es un dron Que es tu chaval Y es un dron Que viene Vamos allá Tocando tocar el cielo Resulta que el digno No me agarré Un dron Quiero un saludo para la bomba Un dron Yo soy lento nazi este es el número a llamar verdad 7 8 7 6 8 5 0 5 1 7 2 de cagua transporte garray félix el hecho fue el de hoy y tú no ahora sí 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 ¡Eso es loco! El hoy en confianza lo puedes ayudar Ahí va el muerto, ahí llevan el muerto A nivel de bachata corta venas solamente Ahora que quieres llover la luz ¿Por qué la quieres aguantar? A nivel de bachata que no les bastó ¡Vamos! Amén No fue tu culpa ni es culpa mía Solo pide el de tu corazón No es tu herida Un saludo para la gente de Migración USA Juanito Heury, Barber Shaw Joel Brito, la gente de San Cristóbal Romo, coño No quiero más No quiero más Dale Tú no creías cuando lo veía Amada tienes, no me querías Y ahora que encuentro tu compañía Te llame de guría Si te rompiste y se brudería Que te rompiste Y que es pues mía Que te devuelva la razón ¡Volce! 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 ¡望ant�! ¡Volce! A ver, guió A ver la gente de Miami Marito Leo , consigo Y ahora fué Solo en mí Yo compro los flow mío Leo Facio Si no has llegado Uno de los bachatero Por ese bachatero le gusta QuieroRa Carlos Boutille es todo el que está apoyando el canal de youtube que le está dando like a todos los videos yo grabo ahora y cuando regresemos primero desde que demostrar que el agua y eso no y eso es el área y el baño y nuestro amor por ese pará vamos por aquí tú tienes dos tragos tú mi amor vas a sufrir cielo policía dios mira la jodona pero cute este es la de vosotros tú vas o tú vienes por aquí transporte garay en caguas te quiero aguantando el poste no se va a caer déjalo que se caiga y por lo menos lo hace algo llegaron las preciosas que se tardan lourdes también también una mascarita que hermosa sabe que valió la pena la pera porque te ves hermosa el día de tu cumpleaños muchas felicidades gracias ya nosotros nos sentamos todos porque como no llegaste ya estamos acomodados y vamos a hacer el que todo el mundo el que traerá del color no por eso viene ahorita la competencia esa cuando llegó 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 por poco no llega aquí vamos y No te vayas, no te vayas, por favor. ¡Ey! No te vayas, sé que más te vayas. ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 cumpleaños. ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Pero pues! ¡Várate un anuncio! ¡Váralo más, dale, para que ella hable! ¡Ah, que perdone la demora, pero pues! ¡Ya estamos aquí! ¡Perdone la demora! ¡Que perdone la demora, pero que yo estoy aquí! ¡Eso! ¡Vamos a pasarla bien, gente! ¡Este! ¡Sí! ¡Vamos a pasarla excelente! ¿Tú la has escogido para que no se pierda? ¿Tú la has escogido para que no se pierda? ¿Tú la has escogido para que no se pierda? ¿Tu celular? ¡No hay! ¿Para que te conectes? ¡Ah! ¡Hay barras, hay papel, hay cerveza en el piso! ¡No! ¡No! ¡No hay cristales! ¡No hay cristales! ¡No hay aire! ¡No hay bolsas de masura! ¡No hay bolsas de masura! ¡No hay bolsas de masura! y yo tengo ya que gente buen día por favor va a haber bolsa de basura no tiren basura por favor no jamás por la ventana jamás la multa no se la van a dar ustedes no en nuestro puerto rico disfruten el día y pase el ambiente no es por la multa es que no propague como tal de ese apagón que tiene basura por la ventana lo voy a grabar lo que tiene al medio que cabe 7 10 que caben muchos 7 10 cabecitos 10 s o v a que ve hoy cabe o él y ese perro que está nadando ahí pero vamos porque aquí me quedo y aquí me quedo yo 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno Kimberly, llegamos a la primera parada del Chinchorreo. Estamos en Calle. Está dobado, dobado. Y como en el Rincón Criollo, oye tú sabes mucho, y andamos la jodona, con la jodona. ¿Y tú vas o tú vienes? Yo estoy aquí. Ah, llegaste. El divorcio seguro, ¿sabes? ¿A dónde lo dicen? A la parte de atrás. De verdad, pues voy a chequearles. Díganlo aquí. Díganlo aquí. Después de punto com. Díganlo aquí. Díganlo aquí. Me dijeron que hay un anuncio aquí. Bácilate esta, 100 por 35. Estamos ready. Y aquí dice el divorcio seguro. ¿Verdad? Un golpe de al aire. Chilo ahí. Oye. Bueno, mira aquí hay ando con los panas. Aquí están los panas. Y algunos limones. Por aquí, miren los billetes. Premiados. Vamos a ver. Mira, con caña de aquí. Grande, rincón criollo en Calley. Vamos a la Alcapurga esta ya. Bueno, me llegaron las Alcapurrias. Por aquí. Mira lo que hay. Aquí hay de este. Mira, y esta es la de amigos que se va a suscribir a mi canal. Me ha suscribido y me voy a suscribir. ¿Y cómo te llama? Ariana. Ariana. Si no te ve, es que no me ha quedado suscribirte. Y te van a llamar por ahí, ya vimos. A ver. Vamos a ver a Felix. No, él dijo que iba a llamar. Sí. ¿Qué? No, él dijo que iba a laa. David. ¿Qué? Caliace. ¿Qué? ¿Qué hay al plato? ¿Qué ? ¿Qué hay al plato? Sí. Este era. Capurja. ¿Qué? El Rincón Criollo Caguas ¿En qué barrio estamos? En Calleis Mira en Calleis que estamos Calleis ¿Qué barrio es? Pero en Calleis, ¿verdad? Te dije que comprar y no compró este billete, ¿verdad? Está firmado, que es el primer premio Está firmado Dios quiera ¿A salir de ese hoyo? 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 ¿Es completo? ¿Esto está para el billete? No le quedo, queda un cartito ahí Había faltado otra para septiembre, ¿verdad? Un millón Hoy a poco Pero yo conmigo Quejuicios está perdido tan salida mire este esto merece anunció prepárate pueblo ya partimos atención jesucristo atentamente y es confirmado que está preparado entre que está preparado y llegar a la cima del cielo estas salinas ya estamos en salinas en la cuesta es la montaña del arbolito aquí está truco que lo están llamando ya te van al fuerte caballo 1 2 3 y 4 son 4 y 3 y 4 4 ahora dale 1 2 y 2 somos viene otra ahí viene la otra y aquí me pegó una peseta ahí soy magnético como la tipa esa tengo kobe porque mira estoy magnético mira a mí la princesa cumpleaños kimberley cumpleaños kimberley cumpleaños 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 pero una foto que me libera mira tengo lo de kobe que se le pegan las cosas yo no sé dónde salía una peseta es que yo no sé dónde salió yo reí de ahí estaba pegado yo estoy asustado yo no soy culpable de que haya engañado a la gente verdad pero tú vas a los cristales se me baja el pego en mayo de fondo tenemos siete en ese banquito eso lo trajo que trajo la lata otra garcía la recogió pero yo vi unos muchachos muy bien bien hecho por ti pero cuántas veces ahora bien aquí las tetas de calle las de calle una salina de calle por favor el coro de los brecheros de San Castao es el compadre Carmelo ven bailar esta hora sin porque su padre no la ve más fácil va jugando ay yo quiero quiero yo estamos en el barrio coco de salina y mira van a estar cambiado los antojitos criollos en el barrio coco de salina esta es para el almuerzo de ahorita que no cabe la cara vamos 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 a ver aquí ¿dónde se cogió el grupo? mil a dos ¿dónde se cogió el grupo? ¿dónde se cogió el grupo? ¿dónde se cogió el grupo de salina? ¿dónde se cogió el grupo de salina? con calma con calma con calma con calma es bueno Tienen que tener el puntillo frío también. Y si no. Pero tienen frío. Pero tienen frío. Siempre voy a lo que le dieron. Es duro. Mira, aceite. Te comiendo un vasito de... Y ese tiene la envidia. ¡No. Mira que es en caja Se quedó en caja Se quedó en caja Estamos en Guayao Estamos con Feli estamos de a dos manos y tú la que cumpleaños 27 cervezas 30 ay mira, mira, mira mirá, mirá la babita, la babita este es el mío del chudor él dice que yo soy caro y le damos la salida eso, ¿cómo es? ¿cómo es? ¡hey! baэate mami dame 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 dame, dame que tú no necesitas paño dame 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 dame, dame dame que tú no necesitas paño dame 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 dame, dame 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 que tú no necesitas paño yo creo que necesitas la lengua la lengua es lo que tú necesitas bájate el pañito bájate el pañito bájate vas a ver, ¿quien es que baja? Domingo House Dominous House Guayama mira que tú vas a hacer ¿que tú estás hueliendale? ¿que tú le juegas? que tú le juegas a ese mira ¡Qué divino! ¡Yo dije si Julio el bebé es! ¡Qué divino también! ¡Tú y a mí me elegiste el número de dólares que te va a dar! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chiquita acá! ¡Ya, todas, todas! ¡Quieres! ¡Sabu! 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 ¡Mira! ¡Está suelte! ¡Está suelte! ¡Vuelta! ¡No, chavo! ¡No te vayas! 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 Dale ¡Viva la palma! ¡Viva la palma! ¡Viva la palma! ¡Viva la palma! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué sabe? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 nunca pisa a Lady Gaga no, Lady Gaga no esta llamo Gagea Kardashian, mira Kardashian la Kardashian y vas a estar bebiendo mucho color suave y yareli en la bolsa de la basura no, yo le dije que no yo estaba hablando con él no, 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 no bueno, apareció el teléfono había un teléfono perdido mira el mojito venimos a probarlo arroyo no, yo le digo chuchu a la a a a bueno mi gente llegamos al malecón de arroyo nada va a ser el aguabo arroyo y esta es la estatua a este robert morse era no samuel efe morse ahí está el restaurante va a probar los monitos los otros días por aquí pero miren esto qué lindo es que hice aquí yo soy arroyo me dijeron que está en el restaurante amarillo será ese más amarillo que ese no puedo ver el otro van a cruzar por aquí de papi de rick bueno todo el tiempo mira eso la lebrita la que ella tiene que es eso pero una mechuga trabajo tiene que hay carne ahí mechuga no lechuga con cara de hombre y tu parte no me yo te chico no me digas que tu pedo te la hay no me digas que tu pedo nada malo de este pique en vez de de palpa yiii maría como comenzar a ver a la cocina guau mira esto como come la nena de peli maría que tú me diste la ley de los camarones con qué a cóctel de camarones y que tú relleno de pollo, relleno de palo, provecho, ave maría miren esto este es papa con langosta por dentro ahora esa papita tiene un buen precio vamos si está buena todavía es una casa a quien le gusta mucho la casa luego el culo como un trato aquí les fue que tienen unas vibrancias en América a la casa ¡Gracias! 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 ¡Fue la guagua! ¡Estamos aquí ahorita! ¡Nos dejó la guagua! ¡Es que los niños están montados! ¡Ah, no es la guagua los niños! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Miren esto gente! ¡Vámonos! 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 ¡Hummedad esta guagua! ¡Vámonos! 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 como hasta mejor como ah ah y y y y y y y y y los tiempos de los mejores no creo que cuando te llames me ignore si después de me llego habrá más amor bueno vamos para un agua ahora para el festival jueguero llegó el chopper dale 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 guía guía así 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 como se siente como se siente cuando estoy a ver de Víctor y y y y y y y y No se siente mal Y voy a sonreír Para que pase Cuantijo 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 mira que está aquí vamos a la playa 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 miren esa preciosidad de estefany felicidades y de este bebé felicidades felicidades Jaimito a los dos que bello y el bebé de papi de titi de papi de papi yo me lo llevo para casa todito ay dios mio este bebé es de ella que se ha espreñado otra vez no yo no paro yo me quito comer yo me quito comer y ya se vaya cuánto peso 7.3 pero ya pesa 8.4 ah que bello dios lo bendiga 8.4 y creció 1 pulgada 21 a mi maria que va a ser grande va a ser bien grande mira la mano es que tiene las manos grandes mira las manitas mira las manitas si que rico mami que te lo dio y Dani lo vio Dani lo vio si ella vino Dani vino te dio frecuencia comiste mucha sal no conmigo fue que estaba virao conmigo fue que estaba virao y no pude no pude de verdad ay bendito pero yo ya iré saludable si grande eh lebo 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 vamos allá que estamos viendo con caña donde ahí mirad pero yo no lo tengo que mirad que mirad lo tienes mirad lo tienes mirad lo hay mirad lo de casa estamos cubolados mirad lo de casa entonces se la jugó anoche no, él me la dio me la jugó Oye, pero no hay para otro baile. Esto es lo último que había en la acera. ¡Felicidades! ¡Ele cumpleaños! ¡Chop! 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 Mira, que veo esto. Se te paran los pedos. Mira, a mi se me quedaron para abajo. No se me paró los pedos. A mi no se me paró los pedos. A ti se te paran. ¡Chop! Me estoy con los cocos para allá. A mi no se me paró nada. A mi no se me paró nada. A ti no se me paró nada. No es que ella no se tiene que parar nada. Que sepas tú. Pues no sabemos ahorita. Pero a la gente se le paga ahorita y se te para algo. Oh, guache, guache. Ella dijo que era esto, agua. Vamos a quedar callados, que no. Venía agregado aquí. Ella dijo que era eso, agua. Ahí para adentro, ahí para adentro. Mira, llegó la hermana, ahora se jodió esto aquí. ¿Cómo es eso? Cuándo y todo. Mira, la hermana. Mira, la otra hermana. Es que el papá de ella es guaguero. ¿Oíste? El papá de ella es guaguero. De años y años. ¿Qué? ¡Mira! ¡Nos vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! Bájala, ¡bájala! ¡Bájala! ¡Que la vamos a la reversa! 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 ¡Hey! ¡Gente! ¡Gente! ¡Aquí hay muchos guardias, tienen que sentarse porque hay muchos guardias! ¡Siéntese! ¡Aquí hay muchos guardias! 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 ¡Ay! ¡Aquí hay muchos guardias! ¡Aquí hay muchos guardias! y mira todos los famosos que han comido aquí todo bien? todo bien es la carrera el güey ahora para cuánto ocurre? como me encuentro otra? avísame que no vamos a ver si hay gente acá la llamo? la llamo número 3 Hilda Roble número 4 Juan Carlos Fuente 5 la piedad de güey el 7 arroyo el 8 manuel santiago el 9 ala rosa el 10 Don Averrio el 11 el pintor el 12 el sánchez viene a la bulla la bulla wey vamos 1 2 2 el que no brinque 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 ¡Vamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Escuchen, escuchen! Hay que esperar que Jují pase la línea 14. ¡Se va, se va! ¡Mira, mira! ¡Pasa la caite! ¡Se va! ¡Ven! 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 ¡La caída! ¡La caída desnuda! ¡Tenemos que pasarlo a la vez! ¡Ven! ¡Que llegue! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un muchacho! ¡Pase por la tarina, que se ganaron un paquete de falta! ¡Haja! en la hoja y y y y y y y y ¡Y ahora vamos a entrar en el palo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Está en medio, ¡está en medio! ¡Y nos fuimos de la presión! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahora tiene un partido! ¡Ahora tiene un partido! ¡Jumanía! ¡Jumanía! ¡En el campeón! ¡En el campeón! ¡En el campeón! ¡Gracias! ¡Luis Pistor de Yabucoa, el ganador de Yabucoa! ¡Yabucoa! ¡De Yabucoa! ¡Gracias! 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 ¡Dale clase a tu padre! ¡Mira chata! ¡Ven acá! ¡Atenido por Fernando González y atentos empleados! ¡7, 8, 7, 8, 6, 1, 42, 5! ¡Gracias a Don Coro Mecánico! ¡Gracias a Don Coro Mecánico! ¡Efectivo contra el sucio y la grasa! ¡A la beca! ¡Suscríbete a los caballitos! ¡Se acuerdan de eso! ¡Las caballitos! Ahorita estaba allí haciendo la carrera de los jueyes y el que ganara, acabó que un número y alguna persona había pagado algo y se ganaba una docena de jueyes o sea que el juez corría para que sus amigos cayera en la olla Pero me da pena porque estos animales se le partieron las patitas, pero es como los torreros allá en España, que he hablado mucho, que es que los torreros, que es lo otro, y así hay muchos juegos así que involucran a los animales, los gallos. Vamos por aquí. Recuerda que por ordenanza se prohíben las cerneritas y las mochinas. Disfruta. Nutella. Ay, yo quiero. 24. 24 viene por ahí. ¿Dónde te quiero? 24. ¿Dónde te quiero? 24. ¿Dónde te quiero? 24. 24. 24. Te lo dije. Te lo dije. 24. 24. 24. 24. ¿Qué? 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 Está peligroso el tren. 24. 24. ya la ve a punto y no come y no dice donde hay tú tienes iphone mira, practica huevo, huevo de paquete por fin saliste la porquería androide viste que dijo que si por fin saliste la porquería androide aquella no, lo que pasa es que la tuve que comprar porque cuando vine a comprarlo no lo había es que los influencers tienen que tener el iphone es que no lo había cuando vine a comprarlo yo tengo mi laptop en mac y mi computadora en mac pero cuando vine a comprarlo no lo había mira que se va la guagua ya la ve a puta ya la ve a puta y no come y no dice donde hay son las 7 y dos por gato bueno son las 7 vamos de regreso a la guagua truco la ve llegaron Y agüita No te lo creo ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¿Era que si a chavo? No, ¡ahí está! ¡Vamos! ¡Cauna! ¡Ey! Estaba tan tranquilita ahí. Estaba tranquilita. ¡Cauna! 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 ¡Felicidades! Que cumpla mucho más en tu día. ¿La pasaste bien? No. Como siempre. ¡Arroyo! Un arroyo. y sabe que que yo no me dí nada de alcohol hoy we richard se llama el vídeo se llama richard si se me olvida ya otra bocacha más y hay unidad muy bien también para esa persona que creen que es una persona buena y darle una persona y es buena ella es una persona ella es querida pero quien dice que ella no es buena diciendo por si acaso viste una mujer que no saluda que no cocina que no hace nada en la casa ella es una mujer que no tengo una riqueza que me limpie la barra me cocine el salto y maría la india claro claro yo soy la y el que no quiera dar y no me quiero a mí tampoco y a mí tampoco 5 5 3 5 4 pero si me querían y el que va a guiar muy bien se supone que ella es la que guiara ok Melani? Melani tu la que vas a guiar verdad? ok muy bien y voy mira derechito para casa a donde? para casa para tu si te quieres parar el musiciante dale la puerta Defraen? Defraen Rivera mira Defraen mira lo que hay ahi en la calle pero tu no tomas molido? pero si es rojo sin rojo? yo voy a la iglesia que bueno yo si te guiar a los papás yo tuve chinchuelos y no he tomado nada de alcohol nada de alcohol dale pero mira cortito se van moviendo cortito con alcohol mira Efraen fue el vio el video ese que yo andaba con Ana por allá por dos panzas y yo le había dicho que le iba a traer unas panas y el hombre me adelantó vino y le trajo panas y a y a y como se llama? plátano y un racismo de plátano un racismo de plátano vean que listo el hombre me adelantó y el hombre vive en la florida pero que también tiene la familia aquí en un macau es de los grises de los grises de los vecinos nosotros pero mira hay que le enviar un saludito a alguien yo vivo en Naples Florida ah Naples yo le mando un saludo a mi esposa Noemí a Richard a Yaira a mi hija y a mi nieta Celeste Celeste en un macau a Jim Grua que es mi hijo ajá y a su esposa Yesenia y a los choferes de la crua de nosotros que están en un macau al corillo de la crua al corillo de la crua al corillo de la crua de toda la crua que hay en el área este en el área este tu conoces a Raffi Raffi Grua? claro el de Nahuabo? claro yo soy de la época de Raffi si ah bueno bueno ahí estaba la viosa también ajá la viosa este había otro otro platito más todo tu me lo que llamas yo no me acuerdo así de momento ahora pero había otro mal sí ah bueno bueno qué bueno bueno miren te llego aquí ay caco no y me encuentro con Freddy Camacho María Calderón Carmen Calderón yo dije Carmen parate aquí Carmen y yo dije que es María de la tormenta seria pero las Calderones también de Mariana y pero ella rápido dijo no pero yo vivo en dragón bueno ahora viven allá afuera pero que se en Filadelfia pero nada y yo quiero enviar unos saluditos a alguna gente por ahí vamos a ver saluditos Freddy a que le me han enviado saluditos a mi familia a Camacho a mi pierna a Camacho pero a las muchachas no a todas las muchachas de Filadelfia a Camacho pero a las muchachas no a las muchachas no a a el que este es flojo pero ya el que lo explico y y a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi hijo Jesús negro que vive en en Philly también y a la ciudad de brotherly love y mi nieto ajá mi nieto porque usted está muy joven y yo a mis hijos en Filadelfia ajá que bien quienes son esos a mi hijo Mike y José y a Rafael cuantos son tengo 5 a pues a todos son muchachitos a muy bien pues si dijiste 3 son 5 se pueden celosos son muchachos y muchachas y lleguen a decirlo todo y gracias gracias por estar estando de vacaciones por ahí verdad ah que bueno y lo estás pasando bien gracias llegamos hoy ahorita ah están acabadas de bajar del avión si a mi maria que bueno yo llegué el viernes pasado ah ya tú estás ya yo estoy curada ya estás curada porque al principio tú llegas el primer día tú estás como pegajoso mira para allá si estás curada pues la diga y yo un ojito no 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 mira este el chiste mongo del día de hoy pero llega este individuo y llega al bar y está el hombre freddy allí y el escamacho la freddy camacho pues cuando llega el individuo y lo ve a freddy allí y ven y se al bartender y le dice mira dale un trago a camacho y veo el bartender y le sirvió un trago a todos los hombres que estaban en el bar y cuando el tipo va a pagar alicia pero porque tanto chavo y te dije le dijiste que le dieron trago a camacho no 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 a camacho que hay aquí a camacho es así que mi gente mira muchas gracias por patrocinar el canal por ver los vídeos gracias por el mojito mira que están dando otro regaño no y y gracias rafi y gracias por estar presente con los vídeos no entiendes estamos a la orden acá cuando se van el 14 regresan a philly gracias por la ciudad de brother brotherly love verdad así que nos veremos por allá que disfruten si está bien puerto rico gracias por regresar no pero todavía aquí y cuando regrese a filadelfia que vengan pronto para acá empezamos a muy bien porque allá va a estar congelado vengan para acá y allá ustedes mira que ella paliando nieve y no tomando sus mojitos pero ahí va a estar viendo creo y feliz seguro que sí pues cuando están ensejados ahí que me ven seguro gracias gracias ya tú sabes mi gente gracias mira pero donde están pero donde están para antes se vuelve a meter en la policía mira este hombre mira 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 eso mira mira y le doy ahora a a pero hay más te tengo que traer para nada para para yo tengo para yo sé que tiene sí yo creo que lo tuyo 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 a la nena que está por allá verdad a Jaira a Noemí mi esposa a Richard a Celeste y a a a a Juan ajá también eh y acá en Humacao tengo un montón de gente acá podemos estar aquí toda la noche para aquí en los precios que te vienen a la mente bueno a mi hermano a Elsie a Idita a Rosin a Pipiol a Cheito a Eliezer a Negros ustedes son más que los arroyos nosotros los arroyos somos muchos a nosotros somos 26 por poco no ganan por poco no ganan por poco no ganan mis nietos y toda mi familia a todos los aprecio mucho los quiero mucho y mando muchos saludos de parte de Jim Grua de Naples Florida sí y mira muchas gracias por el mojito y gracias por seguir mi canal el placer ha sido todo mío conocerte eh usted es tremenda persona y yo espero que se repita que algún día que con más tiempo ya me voy ya me voy me voy el 17 de este mes sí pero ya voy a estar tres o cuatro meses y regreso de nuevo no yo voy a estar en Puerto Rico voy a estar allá en Orlando voy a estar en Desea en Europa tú me sigues por los videos y vas a saber dónde yo estoy y le mando muchos saludos a Chujito Valle ah que guauita que guauita juega billar juega billar jajaja y a diablo y todo ese grupo al super Rafa al viajero al viajero Juan Ortega Johnny Fima al Rodríguez el cacique el caníbal o algo así que es algo alguien nuevo que tiene unos videos buscar el caníbal que eh en Puerto Rico a pie que también es ángel eh tremendas personas eh toda esa gente eh estamos bregando para hacer más videos juntos y así a lo que cada uno de nosotros hacemos lo mejor por llevar ustedes lo mejor eso es lo que eso es lo que nos revide a nosotros que estamos en la diáspora si si no fuera por los videos de ustedes pues entonces cómo nos nosotros iban a acordarnos de revivir los tiempos de nosotros acá en la isla de Puerto Rico si pero también si no fuera por ustedes que nos patrocinan pues nosotros dejábamos de hacer videos muchos de ustedes nos escriben se mantienen en contacto y eso nos anima a nosotros de decir mira tenemos un público que espera que nosotros hagamos videos porque si nadie ve mis videos yo me canso y no hago más ninguno pero ustedes estando allá y y gracias gracias se les agradece de corazón seguro yo les suelto a todos los que están viendo nuestros videos de ustedes muchos likes muchos likes eso es lo que lo que promueve y mira y mara de mara low battery ea diablo y yo no traje la cámara mira mi gente un placer haber conocido el hombre muchas gracias por todo y nos veremos pronto ella vecino mío de Macao quiero aclarar que el mojito que se estaba tomando él no tiene alcohol por un hombre de dios de los caminos de dios y hay gente que va a ver el video dijo pero mira que él mira porque hay muchos que se prestan rápido a criticar no él no y se lo pueden preguntar a Ana no tenía alcohol así que el hombre dijo la primera es que no tuvo un mojito pero fue sin alcohol fue eso vamos a ver bueno mi gente el viaje estuvo bien largo disfrutamos un montón la música era no era mi tipo de música pero la los muchachos la disfrutaron música de la juventud perreo y reggaetón y trapetón y todo lo que tenga el contón y pero el cumpleaños de Kimberly fue un suceso muy bueno la pasamos todo la pasamos muy bien no me di ni una gota de alcohol en todo el viaje cuando llegué a y cacos ahí me di par de mojitos pero no fueron con mucho alcohol y comimos y estuvo muy pero que muy bueno perdón en la mano que todavía no tengo él el holder para el teléfono y tengo que cambiar lo de mano que se me cansa la mano y el teléfono un poco pesado así que cuando vaya hablando me voy a comprar el gimbal y así voy a a tener una mejor calidad en el vídeo poco a poco voy sabe dominando el teléfono estoy usando la gopro y el teléfono y para algunas cosas así como cuando está oscuro para usar el teléfono y para otros eventos afuera que haya lluvia mal tiempo y eso usaré la gopro pero voy a hacer una buena combinación de ambas hoy voy a estrenar el nuevo cómo se llama la nueva introducción a ver si a ustedes les gusta esto es un draft todavía esto no es el final va a haber cambios o voy a crear una serie de diferentes videos en los cuadritos que se mueven eso viene nada esto un placer haber conocido a toda esa gente allí en en icacos cuando estaba en algunos de los lugares que fui pues a personas se me acercaron que eran que veían mis videos muchas gracias a todos a cada uno de ustedes por sus buenas palabras de de ánimo para continuar llevándole los videos ayer puse uno de los viejos cuando alguien me pidió que pusiera el video cuando yo llegaba a sam michel allá en francia y ayer lo puse porque como no hice video pues puse ese y este video es larguísimo tiene mucha música que tengo que tener mucho cuidado para no tener copyright y no me deje publicarlo o me penalicen así que es bastante trabajoso cuando estás haciendo un video y tiene música de fondo vamos a ver cómo me resulta este cuánto tengo que cortar largos los videos o algunos de los clips y nada esto pero hay algunas personas están pidiendo videos viejos otra vez que pasa bueno lo que pasa los ratones por la plaza pongo los videos viejos si no lo quieren ver porque no entiendo están obligados a verlo gente no entiendo cuál es él la queja es solamente mira no lo quieren ver pues mira sigue mira super rafa el viajero Juan Ortega Johnny Finn Puerto Rico a pie este cacique tengo aprenderme el nombre de él de eso las aventuras de John sabemos tantos en Puerto Rico haciendo videos que no no sé que además que no estoy away feliz claro me encanta que ustedes vean mis videos pero no se sientan obligados y yo le agradezco a cada uno que son de los fieles seguidores míos que siempre ven mis videos le agradezco a cada uno de ustedes de puro corazón y lo aprecio pero otra vez sabes no están obligados a ver ninguno de mis videos ni a suscribirse si es de su agrado véanlo suscríbase compártanlo pero si no es de su agrado pues claro eso es lo bueno de la tecnología o sea que no es como la vida la vida tú tienes que superar tus problemas en esto ve cambio de canal nada bueno yo espero que este largísimo video haya sido de su total agrado repito y y vendrán más cosas en este fin de semana largo ya me dijo que iba a venir a trabajar el lunar yo no sé si va a llegar el lunes 10 fiesta no voy para ningún lado está lloviendo así que pienso ir al car show mañana con él y se va a ir por un baby shower con la hermana de con su hermana y nada yo él y yo pues nos vamos a irla al al auto show a ver qué pasa ya pendientes así que como siempre les digo suscríbase denle like a los videos eh compártelo y desde aquí es ranchito arroyo me despido por ahora chao si le don los 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 unos no la la